Argentina Argentina, un país formado desde sus bases por inmigrantes. Algunos de paso y otros que vinieron a dejar sus raíces. La llegada de europeos en principio y a lo largo de los años. En la actualidad, son nuestros hermanos latinoamericanos quienes buscan un futuro mejor. El dejar sus tierras, un pedazo de su vida y hasta en ocasiones familias enteras es quizás una de las decisiones más importantes a tomar. Uno llega con sueños y expectativas, proyectos por cumplir, objetivos que alcanzar. Pero a veces la realidad es otra. Pasan situaciones complicadas que contrastan con las metas y pensamientos al llegar. Pero tarde o temprano formamos una nueva vida. Una familia, amigos y nuevas experiencias, nuevas culturas, músicas, comidas. En realidad, un nuevo mundo. Una nueva Argentina. Somos un grupo de jóvenes que te queremos contar en primera persona lo que pasaron en su ayer y lo que pasa en el hoy, los migrantes de ahora. A repasar, a comprometerse y a no olvidar nuestra historia. Búsquenme donde se esconde el sol. Hay miles de posibilidades. Porque se derrumbó un volcán y te fuiste de tu casa. Porque hay una guerra y te fuiste. Porque te enamoraste de otro y te fuiste. Hay miles de posibilidades para migrar, ¿cierto? Y cada persona tiene una evidencia muy diferente. Hay muchas maneras para inmigrarnos. Hay personas que tienen problemas políticos, hay personas que tienen problemas de trabajo, y persecución, la violencia. Y esta persona decidió salir de su país y para inmigrar a otro país. Cuando llegué a 11, no sabía qué estudiar. Y empecé a mirar, una vez me saltó en Facebook una publicación que en Argentina el estudio era gratuito. Yo no lo podía creer, para mí era, no, cómo puede ser gratis, es imposible que no tenga que pagar un peso. Y empecé a averiguar y decía que lo único que tenía que comprar era como una cartilla donde me tenían que poner las calificaciones, se me hacía increíble. Y bueno, empecé a averiguar, averiguar, resulta que sí era así. Y me vine a los 16 años. Les cuento que yo vine acá a la Argentina por amor. Les cuento que es así, vine por amor. Cuando llegué acá fue muy duro, medio súper duro, porque no conocía a nadie, porque tú tienes muchos sueños y muchas metas, como que yo todo lo veía muy, como que lo iba a poder lograr muy rápido, pero llegué acá y fue enfrentarme con otra realidad, porque no conocía a nadie, porque podías, estabas en otro país, estabas solo, no tenías todo para ti, pero no tenías nadie con quien compartirlo, no tenías nadie con quien llamar, no tenías... Entonces como que los primeros días, sí, súper chévere, salía, conocía, súper encantada con el acento, con la gente, y después ya entré como en una depresión, porque no tenía con quien compartir todo lo que podía estar viviendo. Cuando entré en la Argentina, ahí me empezó todo, empezó a conocer de verdad, que cómo uno ser inmigrante. En un país, uno no habla el idioma, el primer problema que hay, no habla, no puede comunicar con nadie. Y toda la persona, en ese tiempo no había tantas personas negras en la Argentina. Yo me sentí atacada, y la gente también tiene temor de mí. Que conozco mucha gente que si le han dicho como, ah, está colombiana, yo no sé qué, voy a meter a tu país, o qué así. Subí a un colectivo, me senté en un asiento, nadie se siente cerca a mí, nadie. Todo se queda parando, si hay un niño que quiere sienta, la mamá lo haga, vení. Es como, yo voy a matarla o voy a hacer algo. En ese sentido yo lloraba mucho, yo... y pasaba re mal. Se pasó, dos oportunidades, una señora paraguaya, una señora boliviana y un señor paraguayo. Un señor, una persona mayor, que no hablaba de repente tan claro el castellano, estaba hablando con la funcionaria en ese momento, todo el año 2007. Y la persona decía, qué, qué, el señor hable más claro. Y se lo decía mal. Entonces yo pensaba en mi papá, porque era un hombre mayor. Pensaba en mi papá, decía, si alguien le habla así a mi papá, saca porque es mi papá y el amor que le tengo de parte es una persona mayor. Entonces, el señor, pobre, calladito, se dio a la vuelta y le dije, no, no, va conmigo. Luego, voy con él, volvimos y le sacamos toda la información del hecho. Siempre me pregunté, ¿por qué nací y dónde nací? Entonces, llegué a una conclusión de que nosotros hay una rueda gigante que gira y es el azar y te pone en un momento histórico en un país, en un lugar, en una ciudad, en un barrio, en una familia, donde te da un color de piel, un pelo, un A, un cuerpo. Y eso, sí, que yo lo haya elegido, me determinó un montón de cosas. Entonces, es como muy importante que nosotros seamos conscientes que eso es parte del azar y que nadie eligió estar en ese momento, en ese lugar, en ese cuerpo. Soy de Haití. Ah, ¿de qué parte de África es? Porque somos negros. No, somos parte de América Latina también. Aparte, primer país negro ser independiente en América Latina. Ayudamos, Haití, ayudamos todos estos países, Perú, Bolivia, Argentina y lo que todo Ecuador para tomar su independencia. Mandamos solda, alma y comida, dinero, con el Bolívar y Alex San Pellón. Este tema de los países, de las fronteras, el decir que soy peruano, ecuatoriano, boliviano, colombiano, venezolano, argentino, me parece en el siglo XXI, en el momento histórico en el que estamos, tenemos algo, a mi humilde opinión, muy ridículo. Seguramente somos negros, cholos, blancos, rubios, rojos, amarillos, como dijo mi compañera, pero al final todos somos seres humanos. Todos somos seres humanos. Capaz que somos de distintos equipos de fútbol, capaz que somos de diferentes religiones, capaz que somos de diferentes colores, pero al final del camino todos somos seres humanos. Si uno se imaginara, digamos, ver la tierra desde afuera, uno nunca vería ninguna frontera, ni definiría que de aquí para esta parte del sur, hacia abajo Argentina, Brasil, Chile, no se ven. Porque son construcciones humanas, las fronteras son construcciones humanas. Es decir, este pedazo es mío, este de aquí para allá es suyo. Son construcciones que lo único que invitan es a vivir en el mundo de la propiedad privada, a tener como actitudes a veces egoístas, individualistas, como que anulan toda esa capacidad humana, esa virtud humana, del compartir con el otro. Hasta que la gente tiene costumbre con uno y lo ven, empieza a participar, ahí se cambia la historia. Ahora en Argentina se cambia más la historia de esta piel negra. Antes estaba peor. Me doy cuenta que la gente no valora lo que tiene acá, porque siempre dicen como que Argentina es un país de mierda, que Argentina siempre es lo mismo, los propios argentinos. Y yo entre mí digo, no, es mentira. O sea, ustedes tienen una excelente educación, ustedes tienen un excelente transporte que es subsidiado, que es un orden. O sea, ustedes tienen la salud. Yo digo, aquí me atienden al hospital público y se me hace increíble. O sea, no soy de este país y me atienden súper bien. O sea, súper bien. Cosa que no pasa en Colombia, que no pasa en Bogotá. Y me duele mucho que no pase en mi ciudad, porque desearía estar allí y desearía que todos los jóvenes en Bogotá tienen la oportunidad que tienen ustedes acá en Argentina. Les cuento que hace más o menos, desde el 2006-2007, las leyes argentinas fueron cambiando. Por eso yo hace un ratito comentaba el trabajo y el esfuerzo que ha hecho el Estado argentino para tener a la gente de forma legal. ¿Por qué? Porque sabe que teniendo la documentación, accediendo a la documentación, van a tener otros derechos. Entonces, el Estado argentino desde ese lugar ha hecho un trabajo impecable que créanme que no han hecho en ninguno de los otros países de la región. Es el único país de la región que realmente se comprometió. Vieron las reuniones que hay en la OEA, la UNASUR, la MERCOSUR. Vieron las reuniones que hay que siempre sale en las noticias. Entonces, el único país que cumple realmente su palabra en lo que es Derechos Humanos es la Argentina. Entonces, yo desde mi lugar de inmigrante les digo, siéntanse orgullosos del país que tienen, porque no todos los países respetan su palabra. Realmente es muy importante que ustedes sean conscientes de que hay un otro y que hay un otro para construir. O sea, que nos vean y nos sientan parte también. Los llamados ilegales que no tienen documentos son desesperanzados, sin trabajo y sin aliento. Ilegales son los que dejaron ir a Pinochet. Inglaterra se jataba de su amor y de su ley. Si me pedís que vuelva otra vez donde nací, yo pido que tu empresa se vaya de mi país. Y así será de igual a igual. Y así será de igual a igual. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!